Estas son las noticias de seguridad. PNC implementa controles vehiculares y operativos previos a las elecciones. Autoridades de la Policía Nacional Civil informaron de la actividad policial previo a las elecciones presidenciales del 3 de febrero con la implementación de controles vehiculares y operativos de intervención rápida con el fin de garantizar la seguridad de la población. Privados de libertad se preparan para la industria. Cientos de privados de libertad del programa Yo Cambio elaboran productos de venta para ingresar al mercado de las industrias penitenciarias de El Salvador. Capturan a traficante con porciones de droga. Un total de 80 porciones pequeñas de marihuana y otras de regular tamaño fueron decomisadas a un hombre durante un operativo realizado por la División Antinarcóticos en el departamento de San Miguel. Delegaciones departamentales dan a conocer sus planes de seguridad particulares. Los jefes policiales de Son Sonate y de Zulután dieron a conocer hoy sus planes de seguridad particulares en el tema electoral y en las diferentes actividades de antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 2019. Estas fueron las noticias de seguridad.